Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a este seminario tan interesante que además permite pensar estos temas de distintas perspectivas. Bueno, esta presentación tiene un subtítulo que es la explotación de la fauna marina en el Atlántico Sur. Este trabajo que forma parte de un proyecto también, como mencionó Julio, de Malvinas en la Universidad. Bueno, parte de los integrantes del proyecto también son Alejandro Martínez e Irina Podgorni que dirige el proyecto. También esta línea de investigación la estamos continuando con un PIC y otros subsidios del CONICET. Cuando pensamos el título para esta presentación, un poco discutimos qué título ponerle. Y el título del mar Etíope surgió porque, bueno, Océano Etíope era uno de los nombres con el que en el siglo XVIII también se nombró al Atlántico Sur, a lo que hoy consideraríamos el Atlántico Sur. Porque un poco la ponencia primero surgió cuando empezamos a pensar en la presentación, bueno, cuáles eran los límites del Atlántico Sur, cómo se conceptualizaba este espacio en otros momentos, cómo conceptualizar un espacio geográfico en función de otros momentos históricos y otros recortes nacionales, imperiales. Entonces, un poco fue como para atraer a la discusión estos temas en función de este título. Principalmente en esta ponencia lo que yo quiero presentar son cómo este espacio llamado hoy Atlántico Sur se integró en función de las rutas de navegación que surgieron vinculadas a la explotación de la fauna marina, especialmente a la explotación de las ballenas y lobos marinos. Bueno, no sé si se lee, pero este es uno de estos mapas que yo le decía del siglo XVIII, de final del siglo XVIII, en que se habla, se menciona como el Océano Etiópico. Bueno, otras nominaciones en la época eran también Océano Meridional, digamos, todavía en los mapas del siglo XVIII es más difícil encontrar el nombre de Atlántico Sur. Va a ser un nombre que más, como lo ha estudiado Carla Luis, se consolida en la cartografía del siglo XIX. Bueno, nosotros, entonces lo que nos interesaba era estudiar la historia de la región oceánica, hoy conocida como Atlántico Sur, en función de su uso como un coto o territorio de pesca en el periodo de expansión de la caza comercial de los mamíferos marinos al hemisferio austral, que es el momento, digamos, de expansión, lo ubicamos en el último tercio del siglo XVIII, cuando ya, cuando es también el momento del 1774, cuando aparecen también balleneros en las Islas Malvinas, en la costa de Brasil, y también empieza a ser la preocupación de las autoridades españolas por la presencia de los balleneros extranjeros en las costas patagónicas. Esta actividad propia de las zonas boreales, el primer objetivo que, o el grupo de especies más pescadas a fin del siglo XVIII era la ballena franca, principalmente de los mares del norte. Acá en el sur van a encontrar también otras ballenas francas. Es un momento, además, que en ese momento se habla de pesca, porque todavía la clasificación de estos animales es de peces, la ballena. Es también el momento que se va a estar cambiando y discutiendo la clasificación de estos animales. Entonces, otro de los aspectos que también nos interesa en nuestra investigación es ver cómo las observaciones y los saberes de estos, de marinos, loberos, balleneros, se van a incorporar a las clasificaciones científicas que se van a estar discutiendo en Europa, pero también en el Río de la Plata. Bueno, de la ballena franca, para fines del siglo XVIII hay un mercado amplísimo para los productos, principalmente el más conocido es el aceite, que para la iluminación, las calles de Londres, que se iluminan a mitad del siglo XVIII, van a generar un mercado muy grande de consumo de aceite de ballena. También el aceite de ballena se usaba para pinturas, para impermeabilizantes, como se usaba en Brasil, para hacer morteros, para sustancias plásticas. Y el otro producto, el segundo producto de importancia comercial van a ser las barbas de ballena, que principalmente se usaba para la moda femenina, pero también para paraguas, cunas. En Francia hay un mercado también importante para todo lo que son los productos de las barbas de ballena. Para fines del siglo XVIII, también otro de los animales que también se expande la explotación va a ser el cachalote, especialmente para las velas, y porque además produce un aceite mucho más claro, más diáfano, de ahí que al cachalote también se le va a llamar la ballena blanca. Pues bueno, Moby Dick es tal vez el caso más conocido. El cachalote, además, otro de los productos es el ámbar gris, también utilizado en perfumería, y los dientes por el tema del marfil. El aceite del cachalote, si bien el cachalote produce menos aceite, era más cotizado. Sin embargo, todavía a fin del siglo XVIII, cuando se expande la pesca para el Atlántico Sur, principalmente es la ballena franca la que más explota. Las posibilidades también de hacer la pesca en el hemisferio sur van a estar dadas por la incorporación, se habla de que a partir de 1762 se incorporan los hornos de fundición de la grasa de ballena a bordo. Entonces eso permite hacer lo que podríamos decir la pesca pelágica, o sea, cazar las ballenas y fundirlas a bordo, sin necesidad de... Porque una de las cosas que, a diferencia de la llamada pesca del norte, donde se va a Groenlandia y los pescadores trozaban la grasa, la ponían en barriles y la llevaban a centros de fundición, acá los barcos que vendían, primero las travesías eran mucho más largas, y el calor de los trópicos no permitía que la grasa se pudiera retornar en buenas condiciones, por eso había que fundir el aceite lo antes posible. Bueno, como yo les decía, ya en 1773 se encuentran sobre todo los barcos de Nueva Inglaterra, en Brasil, que son capturados, y esos barcos iban hacia las Malvinas. O sea, ya estamos hablando de que son barcos de Nueva Inglaterra que conocían los campos de pesca, los posibles campos de pesca para la ballena en 1773. Esa expansión de la pesca se para con la Revolución Norteamericana, y durante la guerra, y posteriormente, termina la Revolución Norteamericana, lo que pasa a las colonias de pescadores de Nueva Inglaterra es que pierdan el principal mercado para el aceite, que es Inglaterra. Entonces, ¿qué hacen? Migran. Migran a Inglaterra y migran a Francia, ofreciendo la organización de la pesca de la ballena en los mares del sur. Ahí, bueno, en los archivos franceses están los contratos de que le permiten además mantener la religión, se forman comunidades. En el caso de Francia, eso dura poco con la Revolución Francesa. Porque a mí una de las cosas que me sorprendía cuando empecé a ver los registros de los barcos enviados a la pesca en el Atlántico Sur en la década de 1780, es cómo encuentran rápidamente los lugares de pesca. Entonces, en realidad, lo que estábamos viendo, cotejando los listados de los tripulantes y capitanes, es que son los mismos que habían estado operando en Nueva Inglaterra y que se encuentran operando. Además, los mismos armadores, los mismos empresarios, como Anderby, Robb, varios, van a Inglaterra y son los que organizan la pesca en el sur. Entonces, tenemos barcos con bandera francesa, pero tripulados por norteamericanos. Eso se va a ver también en la década de 1820. En los registros de Carmen de Patagones, me sorprendía que encontraba barcos con bandera francesa, francesa, pero con un nombre de capitán norteamericano. Eso es, van a seguir. Bueno, estos son los campos de pesca, porque, digamos, estos balleneros que vienen en barcos de bandera francesa, norteamericana o inglesa, se mueven en este espacio en el Atlántico Sur para la pesca. Estos son los campos de pesca, de las áreas de pesca de las ballenas francas. Este mapa está confeccionado a partir de diarios de navegación entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XX. Pero es un poco para mostrar también el espacio en el que se mueven. Entonces, se mueven también entre la costa de África, digamos, a veces haciendo intercambio, consiguiendo provisiones con los indígenas de África. Y si no encuentran la Tristán de Acuña, la isla de Tristán de Acuña es un punto también clave, como fueron las Malvinas. Y hay muchos proyectos, ya desde 1790, hay proyectos para crear colonias en Tristán de Acuña. En realidad son emprendimientos particulares que lo que quieren es una concesión para dedicarse al negocio de proveer de agua y alimento a los barcos. Este es el mapa de lo que es la pesca del cachalote. Digamos que los bancos son diferentes, pero en muchos puntos coinciden en lo que se llama, los franceses llamaban el Banco de Brasil y el falso Banco de Brasil, que era alrededor de la Patagonia y las Islas Malvinas. O Gran Banco, son los dos bancos. Bueno, junto con la explotación ballenera también surgió todo el tema de la explotación de lobos marinos, tanto para el aceite como para las pieles. Muchos de los registros portuarios de los barcos no he podido identificar cuándo es aceite de ballena y cuándo es aceite de lobo marino, porque en realidad lo mezclaban. Entonces, para pensar en una historia ambiental, de qué volumen de matanza de animales hubo, es muy, eso es un sesgo de los archivos que no vamos a poder superar. Pero sí, el de las pieles sí, porque las pieles sí están numeradas. Y este es el circuito de las pieles principalmente, bueno, de Nueva Inglaterra, de los puertos de Boston, y cómo es el circuito para comercializar las pieles de lobo marino, las pieles finas, las llamadas de lobo monedas de dos pelos, que el principal mercado fue el de Cantón. Este comercio empieza ya a fines de la década de 1780 y más o menos se mantiene hasta 1830, digamos, con la guerra del opio en China, eso se corta. Pero, digamos, este es un comercio que pueden hacer principalmente los norteamericanos, porque el problema que tenían los ingleses es que tanto el Pacífico como el Índico, tenían la compañía de India, tenían el monopolio de la navegación. Entonces, hasta que no lograron, recién en 1786, los ingleses pueden pasar los cabos, se les autoriza a pasar un poquito los cabos, empiezan para 1790 a hacer la pesca a la ballena también en la costa chilena. Pero el problema que tenían era la competencia con la compañía de India. Y los franceses no he visto que se dedicaran al comercio de las pieles. O sea, muchos barcos hacían la doble explotación, pero hay barcos norteamericanos que solamente explotan las pieles para un comercio más global, podríamos decir, porque además van intercambiando productos, llegan a China, intercambian las pieles por té, por sedas y otros productos, van a otros puertos y van intercambiando en cada uno de los puertos. Al finalizar una campaña de tres o cuatro años alrededor del mundo, tienen suficiente dinero como para que el capitán pueda comprarse, en algunos casos, su propio barco. Bueno, también una explotación ballenera la podemos encontrar en el Brasil colonial, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, principalmente para el aceite y la carne que se explotaba para los esclavos. En el siglo XVIII se convirtió en monopolio del Estado, un sistema de arrendamiento por la corona portuguesa, se arrendaba, ¿no? Y es una pesca costera que era una pesca costera que principalmente se armaba en los llamados armazones o centros de fundición en distintos lugares de la costa, principalmente en la Capitanía de Bahía, Río de Janeiro, San Pablo y Santa Catalina. Este tipo de pesca se dirige principalmente a la ballena franca, no al cachalote. El cachalote tiene otra técnica también para encontrar el animal, cazarlo, etcétera, ponearlo, que van a ser los norteamericanos los que más la difunden. La explotación ballenera en el Brasil colonial, encontramos que hay algunos trabajos en la década de 1960 que han analizado la explotación ballenera y lo que encuentran es un declive a fines del siglo XVIII, que ahí la corona va a permitir la pesca en alta mar y en 1801 la suspensión del monopolio, o sea que distintos individuos particulares podían dedicarse también a la explotación ballenera. Y este declive de la actividad ballenera coincide con la aparición y la intensificación de la explotación ballenera por parte de los barcos franceses, ingleses y norteamericanos. Por eso hay una competencia con los... Bueno, y después se va a armar una competencia muy fuerte con los barcos norteamericanos y franceses a partir de 1816, después de las guerras napoleónicas, cuando la actividad ballenera desde los puertos del Atlántico Norte hacia el sur, se vuelve a reactivar. Eso principalmente en Santa Catalina es una zona de bastante conflicto y competencia. Bueno, el tema de la explotación de lobos ya en la zona de Maldonado ya es desde la primera llegada de los españoles. Ya los primeros españoles que llegan al Río de Plata se habla de que se explotan, se matan 60 de estos anfibios, de estos lobos marinos, sacan las pieles y además hacen carne salada o carne seca para volver a retornar a España como provisión. En la década de 1780 hay iniciativas privadas de explotación que se exportan para Montevideo entre 1.500 a 2.000 cueros de lobo cada año. Bueno, los que se venden, el que comenta esto parece que considera que es un precio sumamente elevado porque es un precio aún real cada uno y también comenta la explotación del aceite de ballena. Hasta ese momento, digamos, la corona española no había puesto ninguna imposición para la explotación de la pesca de lobos marinos o de ballenas en estas regiones. En 1789 hay una célula que crea la Real Compañía Marítima. Es una compañía de una serie de inversores, muchos de ellos son oficiales de la Marina, los que participan como inversores y como miembros del directorio de esta compañía. y se les da el monopolio para la explotación de la pesca de ballenas y otros distintos peces en lo que sería todo en las aguas de todo lo del dominio español. Principalmente esta compañía va a estar dirigida para, va a tener sí, el monopolio exclusivo porque en los puertos de España se permitía que continúan las empresas que ya estaban organizadas para la explotación sobre todo en las aguas entre el continente africano y americano. Las dos sedes que va a tener van a ser la zona de Maldonado y de Puerto Deseado. Bueno, hay la, esto es el decreto de la selva por la que se crea la compañía con, dándole los primeros exclusivos de lo que yo comentaba. además la compañía se les dio autorización para explotar cueros de ganado para exportar y también la salazón de carnes. Y también se les permitió que trajeran, que contrataran en el norte de Europa especial, facultativos, ¿no? O sea, especialistas en la caza de ballenas, o sea, arponeros y las personas que supieran filetear las ballenas. sin embargo, bueno, esta compañía marítima fracasó en el tema de la pesca de la ballena, sobre todo en, la primera campaña es en 1790 en la zona de Puerto Deseado y ahí fracasa en el tema de la explotación de ballenas. Encuentran loberías y se dedican a la explotación de los lobos marinos. Después, también la idea era que esta compañía tuviera, como se moviera también en el espacio de las Islas Malvinas. En un momento también había unos proyectos para que eso no lo había encontrado bien, si van efectivamente los barcos y ahí hay una alguna instalación o actividad de explotación de animales en las Islas Malvinas por parte de la compañía. Bueno, la compañía entra en crisis y finalmente es cerrada en 1803 y ahí se vuelve a autorizar la explotación sobre todo en lo que hoy conocemos como Uruguay en la zona de Maldonado se permiten concesiones y la explotación lobera por particular. Después, entonces, de las guerras napoleónicas se vuelve a incentivar todo lo que son las... se reactiva la actividad ballenera y estos son algunos de los puntos donde hacen la travesía los barcos balleneros franceses especialmente. Bueno, y los norteamericanos también porque es lo mismo y es principalmente todas paran en las Islas de Cabo Verde ahí es donde los barcos juntan provisiones frescas y además tripulación porque muchas veces les falta entonces muchas de las tripulaciones de estos barcos balleneros también llevan tripulantes de poblaciones africanas pero también se encuentran ingleses distintos desertores de los barcos porque ese también es otro tema que quedan para futuras investigaciones ¿cuál es el impacto que tienen todas estas poblaciones que viajan en los barcos? En estos barcos balleneros estamos hablando de 20 20 y pico de personas si estamos hablando por ejemplo que de los puertos de Francia salen 15 20 todos los años estamos hablando por ahí de otros estamos hablando de un mínimo de 500 personas o 600 que están moviéndose por el espacio de acá del Atlántico Sur o de otros puertos entonces y muchos dejan los barcos por distintos problemas de convivencia conflictos etcétera etcétera entonces ¿qué pasa con todo? ¿qué ha pasado con toda esa población? ¿cuál ha sido también el impacto que ha tenido en estas islas? y otro otro impacto también indirecto es que estos barcos en su circulación necesitan aprovisionarse entonces ¿cuál es el impacto que ha tenido en la fauna y flora locales de los distintos puertos que han parado? porque si bien se dedicaban a la caza de ballenas por ahí también cazaban miles de pingüinos para tener carné para el siguiente puerto en el que iban sobre todo cuando se viaja después para el Pacífico bueno estos son ¿no? entonces los circuitos de estas islas ¿no? en las Canarias las Azoe las Trestán de Acuña las Falna las Malvinas bueno en el siglo XVIII una de las que nunca se encontró fueron las Pepis las Pepis también estaban buscadas muchas veces cuando los barcos no llegaban hasta las Islas Malvinas estaban buscando las Pepis que en los mapas del siglo XVIII además aparecen mucho más marcadas con más énfasis las islas que lo que se van a encontrar en los mapas posteriores del siglo XVIII o el siglo XX ¿no? las Islas eso me ha sorprendido mucho por eso también era un poco el título de la ponencia de Pescando en las Islas ¿no? bueno estas son las típicas campañas de los barcos franceses hasta la década del 30 en la década del 30 ya empieza de 1830 empiezan a haber varios informes de marinos y balleneros diciendo que están armando la pesca hay mucha competencia y ya los bancos de pesca que se hacían no se encuentran tantas ballenas entonces ya para mitad de la década de 1830 los campos de pesca preferidos van a estar más en el Pacífico bueno esto es lo que lo decía ya como las campañas se van prefiriendo más dedicarse más tiempo a pescar en el Pacífico obviamente son campañas mucho más largas estamos hablando de 3 o 4 años con un con un promedio de pesca de una o dos ballenas por mes o dos ballenas cada dos meses es muy bajo la cantidad de ballenas yo me sorprendí cuando empecé a analizar los diarios de navegación la pesca de por ahí de estos tipos de campañas de 2 o 3 años son de 20 30 llegan a 40 ballenas pensando en la depredación que hacen esos barcos totalmente diferente a la que vamos a tener una campaña para principios del siglo XX que tenemos 1200 o 1000 y pico de ballenas cazadas solamente en una temporada por un barco bueno otro tema al que nos interesó también estudiar es como es la circulación de conocimiento de mapas dibujos e información sobre el ambiente y la fauna marina que circuló a través de los marinos a través de estos capitanes de loberos también en las en las casas acopiadoras de aceite o de pieles que son las que recibían toda la información de los de los balleneros bueno hay muchos muchos de estos balleneros hicieron muchos dibujos de islas hay varias islas también sobre todo las del pacífico que tienen nombres de balleneros vamos a encontrar esto son es un diario de navegación para mostrar cómo son los esquemas que hacen que incorporan los capitanes en su navegación este es un esquema es una vista de cómo hacer rumbo y entrar a la isla de los estados de 1790 me encantó el mismo capitán era muy buen dibujante entonces también fue dibujando los peces raros y pájaros raros que iba encontrando en el camino porque otro problema era cómo clasificar estos animales nuevos que a los naturalistas o anatomistas de Europa o arriba de la plata solamente les llegaban por dibujos y por piezas fragmentadas como por ahí en el caso de los lobos marinos de pieles finas por la piel en otros casos algún cráneo algún hueso pero en realidad ninguno llevaba uno de estos animales enteros porque además en los barcos no iban a entrar entonces este es un este es un dibujo que le mandó un capitán de la isla de la soledad le manda a naturalistas circulan por naturalistas de Río de la Plata entonces bueno ¿qué tipo de animal es? porque hay una la roñaga que es un previstero que trabaja vivía en Uruguay estaba discutiendo pero las ballenas que tenemos no son en nuestra costa no tienen aletas dorsales bueno ¿qué sería? otra cosa también que se va a discutir por ejemplo va a ser que todas estas pieles que llegan de los lobos finos no se sabía ¿qué animal las producía? entonces hay toda una discusión en 1830 sobre qué animal podría ser y cómo serían las características anatómicas del animal que produce esas pieles que se comercializaban hacía 50 años en Europa y en China y es interesante porque nosotros empezamos a ver que parte de la clasificación que tenían los marinos es la que se va a incorporar a las clasificaciones científicas por ejemplo hay una clasificación que hacían los marinos entre los los marinos con oreja o sin oreja las focas con oreja o sin oreja desde acá del sur hay varias especies con oreja a diferencia de la del hemisferio norte y ese fue un criterio que usó Buffon después para dividir en dos grupos la clasificación científica de estos animales y o también el caso de los pelos nosotros hoy diferenciamos el lobo marino de un pelo del lobo marino de dos pelos el lobo marino de dos pelos es el que tiene la piel cotizada en peletería porque es más suave con determinados tratamientos y eso también ha servido y se mantiene para la clasificación de dos géneros o dos grupos de animales entonces como también estas observaciones y estas clasificaciones que hacían los marinos en función de una explotación comercial como surgió y como se incorporan en estas clasificaciones científicas eso también es uno de los aspectos que estamos trabajando ya creo que con el tiempo no sé si bueno en todo este circuito por supuesto en las Islas Malvinas va a ser un enclave central en todas estas redes también de comunicación de copia de mapas de copia de observaciones donde además lo que vemos en cuanto a la circulación de los mapas o de información sobre los lugares de roquerías o bancos de pesca es que transcienden las nacionalidades de los capitanes o de la bandera que tiene el barco ¿no? entonces hay una solidaridad dentro de de ese mundo marino que se da en una comunicación tanto en el barco como en los puertos que hace que que veamos una dinámica de circulación de las cosas que muchas veces estas las historias que nosotros por ahí construimos a partir de límites nacionales o límites disciplinares las trascienden ¿no? y es un poco bueno el objetivo de esta presentación era un poco mostrar eso otra era a discutir bueno como también pensar este espacio atlántico desde otras rutas de navegación y y de otras conceptualizaciones del espacio muchas gracias